hola mis amigas que tal bienvenida una vez más a nuestro canal los consejitos de esther espero que se encuentren todas bien hoy hoy lo que vamos a hacer un dulce de plátano maduro o plátano maduro pasa como lo decimos aquí los dominicanos pero yo voy a hacerlo a mi manera lo primero que yo voy a hacer es poner a hervir a poder a freír los plátanos para la cual yo tengo el sartén bien caliente y entonces yo lo primero que hago es ponerlo a dorar y luego lo agregamos a una mermelada que ya está puesta también para la mermelada vamos a agregarle una ralladura de limón una cáscara de limón como ésta una pinca de sal lleva un plan a rama de canela pero no tengo rama y la tengo molida se la voy a agregar molida ya le agregue como una cucharada de clavo dulce porque ya está puesta entonces mientras tanto vamos a poner a freír los plátanos ahora vamos a agregarle la canela a la mermelada la pizca de azúcar de sal ya tiene su azúcar puesta como debe ser como debe ser y vamos a menear para dejarla que ella vaya espesando un poco en lo que los plátanos se doran vamos a mover los plátanos y ya lo echamos esta es la manera en que yo lo hago ahí aquí lo hacen de otra manera lo van lo ponen en un caldero y le van agregando un poquito de agua o de leche en mi caso yo siempre lo hago de esta manera me gusta de esta forma que es que lo frío primero lo doro y luego lo agrego en la mermelada están friendo en otro plátano mire que cuando tenga así doradito ya yo lo voy a apiar cuando tenga así en ese punto doradito es que lo vamos a retirar ya del fuego entonces luego lo vamos a insertar al caramelo ya los plátanos están listos ya ellos se frieron todos ahora vamos a comenzar a colocarlo aquí en la mermelada que tenemos hecha y la mermelada también ya está casi lista y ha hervido ya bastante entonces ahora lo vamos vamos a agregarlo aquí para que también hiervan ahí en su mermelada ¿cuál? no no Entonces, como todos pueden ver, van a hervir ahora por 10 o 15 minutos, ya como 10 o 15 minutos, están listos. Y ahí vamos a mostrarles. Esta es la manera de yo hacer mi dulce de plátano. Este es un postre que se acompaña con un plato salado. Generalmente aquí los acompañamos con loquio, con moro, siempre con un plato salado. Entonces, vamos a darle el tiempito que dijimos y luego vamos a ver. Bueno, miren ya cómo están los plátanos. Ya ese dulce de plátano está, miren, en su punto. Ahora lo vamos a apagar para que no se nos reseque demasiado, para que queden bien jugositos. Pero ya eso está listo, ya ustedes vieron los pasos. Yo espero que ustedes también lo hagan de esta manera. Bueno, vamos a comenzar a servirlo, a sacarlo de aquí del caldero y ponerlo aquí. Qué dulce, mira, está riquísimo. Aquí está, mis amigas, mira aquí nuestros dulces. Este dulce de plátano maduro o plátano maduro pasado. Está riquísimo. Miren lo bien que queda, lo hermoso, queda bien doradito, bien cocidito y lo jugoso que están. Así que yo espero, mis amigas, que ustedes lo puedan preparar, que lo puedan hacer y acompañarlo con lo que ustedes quieran. Este dulce usted lo puede comer solo, como así también lo puede, como les decía, que aquí en otro país, generalmente los acompañamos con locrio, locrio de cualquier clase, con moro, con arroz y habichuela, que también queda riquísimo. Miren, una carnita de res, unas habichuelas guisadas y un dulcito de plátano maduro helado. Miren, no hay cosas como esa. Eso es sumamente sabroso. Así que vamos a probarlo. Déjenme ver que el que yo voy a probar, tuve que ponerla a enfriar un poco, porque está muy caliente, está acabado de servir. Pero de todas maneras, miren, yo quiero que ustedes vean, miren que ricura. Así queda ese platanito. Voy a probar, a ver cómo está. Bueno, mis amores, es riquísimo. Prepárenlo de la manera que usted quiera, para comerlo solo o para comerlo acompañado de un plato salado. Pero como un plato salado, miren, es una guarnición perfecta. Con carne, con arroz, con moro, con lo que usted quiera. Así que mis amores, como siempre, no se olviden de darnos like, de comentarnos, compartir y seguirnos apoyando. Así que la quiero mucho, mis amores, a todos amigos y amigas. Hasta la próxima.